Ok, buenos días a todos. En el día de hoy, mis compañeros, Luis Maguinaro, Lupe Durango y yo, de Valenzuela, les tenemos hablando de cómo las matemáticas están aplicadas a la Fórmula 1. Ok, este básicamente es el índice del cual habla de los tópicos que tenemos en nuestra presentación. Introducción. Básicamente, cuando hablamos de Fórmula 1, lo primero que pensamos es bien, carros, velocidad y el tiempo. Pero la verdad, eso es solo un pequeño resumen de lo que verdaderamente es la Fórmula 1. Como sabemos, la matemática está aplicada de muchas maneras en distintos deportes y en distintas cosas de la fórmula mediana. Y en especial aquí en la Fórmula 1 y en el deporte a motor. A continuación, les explicaremos cómo la Fórmula 1 está aplicada por las matemáticas. Ok, el propósito. Así, más o menos, como dijo mi compañero Luis Maguinaro, nuestro propósito es enseñarles que entrar a la Fórmula 1 y no lo que es lo que ustedes ven, que es los cápsicos, como vetas, en un circuito. También, queríamos que nuestro propósito es enseñarles que la matemática pueda, así como está aplicada en estos casos, puede estar aplicada en cualquier otro deporte. Ok, este es el marco teórico, que es la Fórmula 1. La Fórmula 1 es la competición de automovilismo y deporte a motor, con más visualizaciones internacionales, por encima de NASCAR y todos esos tipos de deportes a motor y automovilismo. Y tienen millones y millones de seguidores. La historia de la Fórmula 1 comenzó entre el año 1946 y 1950. Y el primer mundial de la Fórmula 1 que se hizo fue compuesto por siete carreras y el ganador fue Giuseppe Pariglano. Sigue, sigue. Ok, ahora les voy a hablar sobre el sistema de puntuación. El sistema de puntuación, básicamente, se trata de los corredores que queden entre la primera posición y la segunda posición, tendrán una diferente cantidad de puntos, y obviamente, el que quede en la primera posición, ganará más puntuación. Como funciona la Fórmula 1, básicamente, la Fórmula 1 es un mundial que consiste de varios circuitos, entre 23 y 20 circuitos, y siempre, la carrera siempre depende del circuito, así sea el clima y todo eso. Exacto. Entonces, básicamente, cuando funciona la Fórmula 1, existen dos tipos de campeonatos dentro del segundo mundial. La competencia de pilotos, que como podemos ver aquí, el sistema de puntuación, o sea, cada piloto es puntuado, en cada carrera siempre existe, por ejemplo, tiene 25 puntos. Y la competencia, el campeonato de constructores, ya es distinto, como sabemos, en cada escudería son 10 poderías y 20 pilotos. En cada escudería hay dos pilotos, entonces, todas las carreras esos dos pilotos puntuan y al final de la temporada se suben. Y así conseguiríamos el campeonato de piloto y de constructores. Ok, ahora vamos a ver sobre los circuitos. El promedio anual de circuitos son entre 20 y 23 circuitos. Estos circuitos, la verdad, es que tienen cada uno de diferentes características y cuál es el efecto de la estrategia, que ya luego hablaremos sobre ella. Y aquí están algunas de las carreras. O sea, las carreras. Parte de este carro de la Fórmula 1, el motor es el cual se suba. Es el corazón del carro, tal cual, y puede llegar a generar hasta aquí caballos de potencia y también puede llegar a los 350 kilómetros por hora. Los neumáticos, que cada uno está diseñado básicamente para cada carrera. Y la aerodinámica, que es lo que hace que el carro funcione, lo que hace que el carro avance. Que ya luego, obviamente, lo leemos sobre eso. Y la electrónica, que es lo que permite al conductor optimizar el rendimiento del carro. Ok, entonces ahora sí comenzamos el proyecto. ¿Cómo la Fórmula 1 es aplicable con las matemáticas? Antes de comenzar, me gustaría aclarar que la Fórmula 1, incluso el 80%, es compatible con las matemáticas. Hay muchas razones. Entre esas, la potencia y motor del carro, las estrategias estadísticas, la aerodinámica de los carros, la resistencia aerodinámica. Incluso, se aplica en el minuto. Entonces, hoy, les aclaramos que por los años, por lo cual la Fórmula 1 está aplicada con las matemáticas. El principio de Bernoulli está relacionado con las matemáticas a través de la ecuación de Bernoulli, lo cual describe la presión, la velocidad y la altura de un fluido en movimiento. Cada modo de transporte de alta velocidad, como los carros Fórmula 1 y los aviones, tienen algo llamado los alerones. Los alerones de un carro Fórmula 1 y un avión son, funcionan en totalmente distintas capacidades. Que, a continuación, les enseñaremos dos gráficos de cómo cada uno funciona. Aquí podemos ver los gráficos, como vemos, desde los aviones, cómo funciona la aerodinámica. Aquí podemos ver que baja presión y alta presión hace que el avión despegue, suba. Y, por el otro lado, desde el carro de Fórmula 1, que podemos ver que baja velocidad y alta presión, y alta velocidad a baja presión, crea el downforce, que es la carga aerodinámica, y hace que el carro pase mejor por curva y se pegue más al risco. La aerodinámica de los carros varía en cada uno de los circuitos de la Fórmula 1. Ustedes se pueden estar preguntando cómo varía cada aerodinámica en cada circuito. Bueno, cada aerodinámica de cada circuito varía porque cada circuito tiene diferentes características. Por ejemplo, México puede estar a una altura diferente a la de Singapur, lo cual es la diferencia de por qué un circuito, un piloto va más rápido, y después del otro circuito uno va más lento. Aquí, como pueden ver, está la fórmula de la aerodinámica. C es el coeficiente de la sustentación. L es la fuerza de sustentación o downforce en núcleos. Velocidad, bueno, B es la velocidad del carro en metros por segundo a la 2. B es la densidad del aire en kilogramos por metros cúbicos. Y A es el peso del área frontal del vehículo en metros cuadrados. Aquí, hicimos un ejemplo de vida real usando a Chaco Pérez y los metros cúbicos en el circuito de Singapur. Primero, aquí buscamos la fuerza de sustentación o downforce en núcleos, lo cual fue mil, mil cien minutos. La densidad del aire en kilogramos por metros cúbicos fue 1.29, que es la densidad del aire que está normalmente en Singapur. Y la velocidad del carro fue 168.5, lo cual fue el promedio de Chaco Pérez, pero a la 2. Y el peso del área frontal del vehículo de Chaco Pérez fue 1.2 metros cúbicos a la 2, al igual, o sea, que es 1.22. El coeficiente de sustentación de Chaco Pérez en Singapur fue 0.05. Entonces, cabe aclarar que para descubrir esta fórmula, utilizamos fracciones, potencias, multiplicaciones y divisiones. La resistencia aerodinámica. Básicamente, la resistencia aerodinámica es casi igual a la resistencia aerodinámica, pero diferente. Entonces, básicamente la resistencia aerodinámica, como podemos ver aquí, es lo que empuja el motor hacia adelante, pero gracias a su alerón, la resistencia aerodinámica lo empuja hacia atrás. En fáciles palabras, la resistencia aerodinámica es una fuerza que va en contra al movimiento. Aquí, como ustedes pueden ver, está la fórmula, que es 0.5 por B, B, C, D, que es el coeficiente de resistencia aerodinámica, y ya, lo cual también se usó en la otra forma. Aquí otra vez, usamos esa fórmula, pero en un ejemplo en realidad real. Otra vez usamos Chaco Pérez, pero ya sabes, el circuito de México. Primero, una diferencia que podemos ver es que la velocidad del aire fue 0.96 kilogramos por cúbico. Y después también la velocidad y el coeficiente de resistencia aerodinámica. La fuerza de resistencia aerodinámica del Chaco Pérez en el circuito fue 9.332.59 nubles. Exacto. Aquí de nada utilizamos multiplicación, potencias, incluso... Estrategia. La estrategia durante la carrera es una parte crucial, ya que es lo que es hacer piloto ganar. Entonces, como sabemos, la fórmula 1 consiste en dos cosas muy importantes, el tiempo y la velocidad. A continuación, les mostraré la fórmula. Pero antes, les voy a explicar un poquito sobre las ruedas. Estas son las cinco ruedas que hay en la fórmula 1. Medium, que es una llanta intermedia. Hard, que es una llanta de larga duración, pero lenta. Blanda. Blanda, que es una llanta muy rápida, pero de corta duración. También, como ven, la azul, que es wet, la mojada, para piso mojado. Y intermedia, que es para piso 1. Entonces, esta es la fórmula matemática. Y es la C. La C es el tiempo perdido en la pista de boxes, o sea, en el cambio de ruedas. La E es el tiempo perdido en la pista de boxes, o sea, al entrar a boxes. Y W es el tiempo perdido en general, entre kilos de combustible. Ejemplo en vida real, la C. La C es el sombrero en un ejemplo, en el circuito barén de Checóperón. En esta carrera, hay un total de 57 vueltas, y Checóperón en la vuelta 18. Ya que su llanta ya estaba descansa. Matemáticamente, las dos sesiones. C fue 2.4 segundos, ese tiempo, él tuvo cambiando las ruedas. Y 10.8 segundos lo tuvo mientras interraba la punta de boxes. Esto quiere decir que, si multiplicamos 10.11 por 2.4, daría 24.264 millésimas. Que es el tiempo perdido en total en el cambio de buses. Aquí podemos ver la parada de un Checó, que es básicamente la única. La vuelta de 35, Checóperón, porque sus llantas ya estaban también descansadas. Y esta es matemáticamente la administración. 10.7 segundos tardan en el cambio de ruedas, 9.29 en la pista de boxes. Y en total, si multiplicamos 2.7 por 9.29, perdió 25.191 millésimas. Básicamente, entre la primera y segunda parada, el perdió 0.827 millésimas. Que si se pudiera aproximar, sería un segundo. La conclusión. En este proyecto, nuestra conclusión es que, básicamente, la fórmula 1 ya no es lo que ustedes están viendo. Que son cajas dando vueltas. Sino que hay algo más atrás, como ya hemos dicho antes. Y queríamos reflejarlo en este proyecto. Ok, entonces, exacto. Y también queríamos saber, queríamos que ustedes entiendan que las matemáticas son complejas. Incluso en la fórmula 1. Y la matemática de una idea de esta manera es muy llamativa e importante. Estas son nuestras referencias. Y aquí está. Y gracias por ver.